Pongo un nuevo spot publicitario que va a ser un éxito, pero te aseguro va a ser un golazo. Hay que agruparse todos ante el opositor que más votos reúna. Entonces, vamos todos juntos a la concha de tres puntos y decimos... Que vuelva Cristina, la fuerza de la vagina. Ya está, no hace falta decir más nada. Con eso, y hacemos la campaña con música de Cristina Aguilera, con eso ya se vuelven locas mujeres y chabones, lesbianas y heterosexuales. Ese es el punch para este año electoral. Ahí está, ¿viste? Yo soy el Durán Tanga de la izquierda. Ellos tienen al Durán Barba, que no tiene barba. Así que yo propongo un camino directo, ahí a la grieta, para volver al poder. Eso es lo que... Pensalo, pensalo, meditalo.